¿Mamá? ¿Mamá? ¿Estás viva? ¿Estás viva, mamá? ¿Estás viva? ¿Estás viva donde estaba? No hay tiempo para explicaciones, hija. Solo vine a decirte que estoy curada. ¿De tu alcoholismo? De eso. Y de todos mis demonios. Pero no entiendo. ¿Cómo entraste hasta acá? ¿Quién te dejó entrar? ¿Alguien te vio? Yo ya no tengo nada que temer. Lo único que te repito es que no hay tiempo. No hay tiempo. ¿Quieres que nos escapemos? No. Solo quiero que sepas que sé todo lo que hice mal, hijita. Pero que te quiero mucho. Quiero que nunca dudes de mi amor. Nunca. Adela. Adela, te despieras. Tranquila, tranquila, tranquila. Allá afuera está Cristóbal. El hermano de Felicia te está buscando. Dice que es algo muy importante. Aquí estoy, Cristóbal. ¿Qué pasó? No sabemos exactamente lo que sucedió. Si fue un animal o una persona. Pero anoche se movieron la tierra y un testigo encontró. No. Lo siento. Encontramos un cadáver y todo indica que se trata de tu madre. No. 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 pueden entrar a telemundo.com para encontrarlos día a día.